Fíjense, nada más les digo, Monterrey ya saben de quién se trata, ¿quién creen que sea? Todos juntos. ¡Clavio! ¡Clavio César! ¡Sí, señores! De ti, aunque no sientas lo mismo, que casi me convierto en tu sombra, una sombra infeliz, porque soy para ti, solo un amigo enamorado. De todo lo que toca en tus manos, de todo lo que nombran tus labios, puede ser que la ves, del amor extremo, de tanto encontrarme cerca, tan cerca. Y a veces hasta puedo abrazarte, tan loco es que no puedo explicarte lo que siento, tú tan lejos y tan cerca, tan cerca. Y a veces me parece imposible, tan lejos que no puedo decirte lo que siento, tú tan lejos y tan cerca, tan cerca. Enamorado, no importa si aún no me quieres, yo vivo la esperanza de siempre. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que una vez, del amor extremo, de tanto encontrarme cerca, tan cerca. Y a veces hasta puedo abrazarte, tan lejos que no puedo decirte lo que siento, tú tan lejos y tan cerca, tan cerca. Y a veces, que a veces me parece imposible, tan lejos que no puedo decirte lo que siento, tú tan lejos y tan cerca, tan cerca. Tan cerca. Tan cerca. Tan cerca. Tan cerca, y a veces hasta puedo abrazarte, tan lejos que no puedo decirte lo que siento, tú tan lejos y tan cerca. Tan sé, que a veces me parece imposible Tan lejos que no puedo decirte lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan sé, tan cerca ¡Gracias!